Bienvenidos, bienvenidos a compartir este tiempo para Dios. Hoy leemos el del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 34 al 42 y del capítulo 11, el versículo 1. Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Y hoy nos encontramos con frases de Jesús que pueden resultar duras al oído. Pero es que seguirlo a Él significa seguirlo de una manera radical. ¿Se es discípulo y como tal actuamos y nos llenamos de la vida que Él nos ofrece? ¿O lo seguimos a medias y nos convertimos en esos cristianos que, según el libro del Apocalipsis, no son ni fríos ni calientes? En esencia, o somos auténticos porque su mensaje nos convence, o somos simplemente una caricatura de cristianos. Y sí, muchas veces aceptar a Jesús implica enfrentamiento en nuestra vida. Y como muestra un botón, ¿cuántos que hoy están en los altares no sufrieron la incomprensión en su propia familia? Recordemos a San Francisco de Asís y su padre. Pero ¿cuántos que hoy son sacerdotes, religiosos, religiosas, hombres y mujeres entregados a Dios, no tuvieron que pasar por situaciones parecidas? Y la historia se repite en cada uno de nosotros, con nuestros amigos, nuestros familiares. Y si el joven o la joven van con frecuencia a la iglesia, muchos padres le dicen, a ver si vas a parar en cura o en monja, como si eso fuera una enfermedad. Y lo más triste es cuando nos encontramos en nuestras comunidades, a padres de familia que rezan por las vocaciones. Pero cuando la vocación es de un hijo, muchas veces lo rechazan. Que sea cura o monja, el hijo, la hija de otro, el mío, la mía, que se case y me dé nietos. Seguir a Jesús, seguir a Jesús es poner la mano en el arado y no mirar atrás. No olvido el testimonio de una gran predicadora que por años recorrió ciudades, países, anunciando a Jesús. Una vez una de sus hijas le preguntó, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A Jesús o a mí? Y aquella gran mujer le dijo, hija, quiero más a Jesús, porque queriendo a Jesús, llenándome de su amor, entonces te puedo amar más a ti. Señor, permite que podamos seguirte de una manera radical, que no nos dejemos llevar por las tentaciones de quedar bien con el mundo, sino que decidamos por ti, que apostemos por ti, que te amemos a ti, porque decidiendo por ti, apostando por ti, amándote a ti, podemos darle más a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Podemos darle la esperanza, la esperanza que pones en nosotros, la esperanza que no defrauda, la esperanza también de que mañana, a esta misma hora, nos volveremos a encontrar y entre todos tener otro tiempo para ti.